Música ¿Cómo están amigos del oficial PTY? Bienvenidos a una nueva entrega del Internacional. Soy el periodista José Daniel Gil, editor y CEO de ZonaHípica.com, hípicaglobal.com en alianza con el oficial PTY. La invitación es a disfrutar de este programa de noticias muy variado con Panamá, Venezuela, Estados Unidos. De verdad que es todo un honor para nosotros servirle. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, darnos un like y dejar aquí sus comentarios. Bienvenidos todos. Comenzamos este bloque de noticias con la triple corona de Panamá. Bueno, emoción al rojo vivo. Y hay que destacar que este día domingo 6 de agosto de 2023 se celebró el clásico en honor a la familia del Valle. Bueno, allí están Erick, Arturo, varios miembros de la familia del Valle. El triunfo, bueno, fue para El Potro, El Rojo, un hijo de Jaguar Pot en la yegua Isadora Duncan por Tango. Este ejemplar, El Rojo, fue conducido en gran forma por Lorenzo Lescano. Es entrenado por Ivan de Roth y para los 1,800 metros dejó un crono de 1 minuto 55 segundos 84 centésimas. Hay que señalar que El Rojo ahora tiene campaña de 8 y 5, una producción de 39,496 dólares, a los cuales hay que agregarle el porcentaje al primero de un pote de 50,000 dólares. Este ejemplar, El Rojo, representó los colores del Stutt El Tronio y fue criado en el Aras San Miguel. Así se vive la emoción de la triple corona en El Presidente Ramón. Y recuerden que aquí en El Oficial Pity White estamos en modo serie hípica del Caribe. El presidente Ramón 2023 será anfitrión del magnoevento de la épica de la región. Bueno, nos trasladamos al año de 1989. Yo en aquella época tenía 14 años y como buen aficionado a la épica que ya era, siempre esperaba el mes de diciembre para ver el clásico del Caribe y ligar a los míos, por supuesto. En esa oportunidad estaba a favor de Randy. Pero el clásico del Caribe del año 1989, disputado en Canóvanas, San Juan de Puerto Rico, fue un triunfo sensacional para el potro Pan de los Pobres. Pan de los Pobres, un hijo de Salcat en Martuga por Seyfit Son. Este ejemplar fue conducido por Alfredo Smith Jr. y fue presentado por Félix Rodríguez Jr. Y para los 1.800 metros dejó un crono de 113 segundos, un quinto. 113 segundos, un quinto. ¿Qué estaba pasando a nivel de las estadísticas? Era el quinto triunfo para la delegación panameña, el tercero conquistado en Puerto Rico y bueno, nuevamente Panamá demostrando su gran nivel en la épica de la región. Les recuerdo que están en el oficial Pity White. La invitación es a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, darnos un like, así el algoritmo nos ayuda a posicionarnos. Deje sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Recuerden que juntos estamos conformando, construyendo la mejor comunidad épica de habla hispana. Este día martes, La Quiñela, el semanario deportivo del oficial Pity White. Consígala a través de la aplicación eloficialpty.com, eloficialpity.com. También pendientes con Naughty Parley, ahora en vivo los días jueves con mi persona. Naughty Parley y las confirmaciones para los fines de semana. También es importante que nos siga en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto YouTube. Nos trasladamos ahora al gran meeting de Saratoga. Ya está a la mitad. Y este fin de semana se disputó el Whitney Stays. Una carrera de gran tradición en este meeting. El Whitney Stays Day. Bueno, el triunfo fue inesperado para el caballo White a barrio. Este ejemplar es un hijo de Race Day en Revalid por More Than Ready. Un ejemplar que definitivamente heredó la línea de Race Day que viene por Tapit por su pelaje tortillo. Recuerden muy bien que More Than Ready es un Saino o un caballo negro intenso. Así que predomina allí la sangre de Tapit y por eso esos buenos resultados. El ejemplar White a barrio fue conducido por Irat Ortiz Jr. Fue, es entrenado mejor dicho por Richard Dutro Jr. quien está reapareciendo luego de ocho años de suspensión. Este ejemplar lo tenía antiguamente Safi Joseph Jr. Para los 1.800 metros dejó un crono de 1 minuto 48 segundos 45 centésimas. Ahora tiene campaña de 14 y 6. Por su triunfo se llevó 550 mil dólares y ahora tiene un récord de producción de 1.826.350 dólares. Hay que señalar que White a barrio se clasificó a la Breeders' Cup Classic la cual se celebrará este mes de noviembre en Santa Anita Park. Continuamos con este maravilloso meeting de Saratoga y en el Whitney Stays Day se celebró el Troy Stays. Esta carrera tiene algo muy especial para Panamá. Tiene sabor a Panamá. Y hay que destacar que el caballo Coutburn un hijo de Not This Time en la yegua In-Ap-Chief por Soundcliff Lou fue conducido por el jockey panameño Ricardo Santana Jr. y es entrenado por Steve Asmussen. Este ejemplar dejó para los 1.100 metros en pasto 1 minuto 3 segundos 70 centésimas. Ahora tiene un récord de 11 y 6 por su primero se llevó 165 mil dólares y ahora tiene una producción global de 591 mil 710 dólares. Síganle la pista porque es muy posible que este ejemplar esté llegando a las Breeders' Cup para la Thor Spring. Pendiente con eso gran triunfo para Ricardo Santana Jr. de Panamá. Y ahora nos trasladamos a Caracas, Venezuela Hipódromo La Rincónada domingo 6 de agosto y hay que señalar que hubo 3 clásicos. Vamos con el primero de ellos el clásico Simón Rodríguez el cual fue un triunfo para la potranca Fast Sensation una hija de Sondor Wright en Siren's Assault por War Front. Esta potranca fue conducida por Jaime Lugo Jr. es entrenada por Ramón García Mosquera y volvió con triunfo. Hay que señalar que Fast Sensation fue la última potranca en derrotar a la triple coronada mi querida Emma. Para los 1200 metros dejó un crono de 1 minuto 0.09 segundos 90 centésimas literalmente voló Fast Sensation en su reaparecida ahora tiene campaña de 6 y 5 y por su victoria se llevó 2 mil 275 bolívares digitales a los cuales hay que sumarle un bono en dólares. Así que Fast Sensation nuevamente vuelve a ganar y ténganla presente porque es muy posible que esta potranca esté asistiendo a la serie épica del Caribe a la Copa Velocidad o a la Copa Dama del Caribe tengala presente definitivamente. Y seguimos con Caracas Venezuela el Hipódromo La Rinconada domingo 6 de agosto de 2023 hay que señalar que el segundo clásico fue el clásico My Own Business este ejemplar My Own Business sin duda alguna es el ejemplar con más récord y con más logros en la serie épica del Caribe en toda su historia hay que señalar como un inciso que My Own Business ganó el clásico del Caribe el año 2000 ganó la Copa con Fraternidad del Caribe en dos oportunidades todos estos triunfos fueron en San Juan Puerto Rico en Canóvanas un merecido tributo a el campeón del milenio My Own Business bueno el triunfo fue para el potro de Josh un hijo de Pedro Caimán en la yegua Miss the Star por Indian Charlie este ejemplar fue conducido por Robert Capriles es entrenado por Germán Rojas y para los 1200 metros dejó un crono de 1 minuto 11 segundos 73 centésimas ahora tiene campaña de 5 y 3 y por su triunfo se llevó 1800 bolívares más un bono en dólares el ejemplar Pedro Caimán fue creado en el Aras del Centauro ahora tengan presente este dato también porque este potro muy posiblemente de mantenerse sano estará viajando a Panamá a la serie hípica del Caribe específicamente para la Copa Velocidad del Caribe ya estamos empezando a ver los ejemplares que se asoman para este magno evento de la hípica que organiza Hípica Panamá y que el oficial Pity White estará cubriendo si aún no se ha suscrito a nuestro canal le invitamos a hacerlo no deje de suscribirse activar la campanita de notificaciones para que esté notificado cada vez que actualicemos nuestra plataforma así como también deje sus opiniones aquí en la cajita de comentarios juntos estamos conformando construyendo la mejor comunidad hípica de habla hispana soy el periodista José Daniel Gil editor y cero de zona hípica punto com hípica global punto com en alianza con el oficial Pity White no se olviden de la quiniela este martes a través de la aplicación el oficial Pity punto com el oficial Pity White y avanzamos en el noticiero el internacional nos vamos a Estados Unidos hipódromo del mar costa oeste de los Estados Unidos Clement L. Hughes Stace un grado uno que clasifica a las Breederscott y bueno el triunfo fue para la yegua Adair Minor una hija de Uncle Mo en la yegua Flutter Meat with Roses por Flutter esta yegua fue conducida sensacionalmente por el campeón Juan Hernández es entrenada por Bot Buffer y para los 1700 metros dejó un crono de 1 minuto 43 segundos 33 centésimas Adair Minor ahora tiene récord de 12 y 6 por su valioso triunfo se llevó 240 mil dólares y ahora tiene campaña global de 861 mil 600 dólares hay que destacar y señalar que se clasificó a la Breederscott de Staff así que estamos ya también haciéndole seguimiento a todos los ejemplares que se estarán clasificando a las Breederscott por aquí por el oficial Pity Wild y llegamos al final de este noticiero con Panamá nos devolvemos al presidente Ramón en la jornada del domingo 6 de agosto de 2023 bueno la condicional pautada en la quinta de la jornada un triunfo sensacional para la potranca John Carr hija de Eva Scharf en Tajamar por Sol Marino ella fue conducida por Obed Benítez y es entrenada por el venezolano Mario Esteves para los mil metros dejó un crono de 1 minuto 41 segundos ahora tiene campaña de 11 y 3 una producción de 20 mil 20 dólares a los cuales hay que sumarle el porcentaje al primero de 10 mil 500 dólares representó los colores del Estud Dani San y fue criada en el Aras San Isidro con esta noticia nos despedimos deseando que haya sido de su total agrado este noticiero el cual es hecho con mucho cariño para todos ustedes como se lo dijimos deseamos que este programa haya sido de su total agrado les recordamos suscribirse al oficial Pity y seguirnos en todas nuestras redes sociales en Twitter Facebook Instagram Tik Tok y por supuesto YouTube no se olviden de descargar la quiniela este martes a través de la aplicación del oficial pty punto com el oficial pty punto com soy el periodista José Daniel Gil editor y CEO de zona hípica punto com hípica global punto com en alianza y como siempre les digo bendiciones en el nombre sagrado de nuestro señor jesucristo desde lo más alto la verdad que es lo que más me agrada de hacer este programa llegar a este momento y bendecirles su vida su semana y todas sus acciones de buena voluntad nos vemos próximamente